hola miren esta belleza este monumento que vemos acá son unas piedras son reales ya las tocamos son hechas por un diseñador que se llama hugo y sólo hay siete en el mundo están en eeuu y aquí hay una en medio qué bonito hola 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 el día de hoy nos encontramos en el parque de los pies descalzos y está divino está muy bonito muy relajante y a pocas cuadras del centro de medellín y está ubicado en el centro centro de medellín el propósito del parque de los pies descalzos es quitarnos los zapatos y tener un contacto con la naturaleza este gran descalzo a los pies y siente la energía el plan y bueno estamos aquí en una parada técnica una parada muy técnica vámonos este era el de la foto baby estamos en este restaurante y mira te empezan la comida para ver cuánto te vas a comer esta era la que mi entrenador de gimnasio quería ¿cómo se llama ese? ranchero ranchero mira hay papitas chau 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 hola acabamos ya de pedir ya no sirvieron yo pedí un arroz gabacho creo que se llama así sí me pidió un arroz ranchero con ensalada y costilla y pedimos adición ahí de pollo con la mandarina, la mandarina, un juguito de maracuyá, está como bueno Nos encontramos acá en la plaza de Botero Viendo el gatito Tenemos toda la estructura Y un montonón de gente a pesar de la pandemia Pero bueno Aquí nos estamos cuidando Y tomando unas fotos súper bonitas Estuvimos caminando por todo el centro Y encontramos este centro comercial El centro comercial, el palacio Parece un palacio por dentro ¿Cómo te sientes, mi rey? Bien Mi amor, ¿te gusta? Estamos mirando Y no comprando Otra parada técnica Ahora sí, pero ya Guancho, ¿qué es lo que más me gusta tomar? El cabecito Obvio, obvio, un cabecito Ya regresamos del centro Ya estamos aquí en el parque del río Relajados Con un cafecito Y disfrutando de la cabecita La pasamos súper rico Estuvimos mirando todo lo de Botero Nos dimos cuenta pues que era muy comercial Como que no se podía grabar mucho Porque pues había muchísima gente Y pues también nos estábamos cuidando Entonces como que solo fui las fotos Así con tapabocas y nada más Pero la pasamos muy rico Y pudimos ver como las diferentes personas Están ahí trabajando Vimos mucha ropa Nos compramos unas cosas Que después de las mostramos El antoito El antoito Ya les contaremos Aquí ya estamos pues cerca Del lugar donde nos estamos quedando Es un lugar muy bonito Y ya lo cuadramos Nos estamos quedando cerca Del parque del río Es una zona muy bonita Para hospedarse Porque pues queda Muy cerca al centro Queda cerca Al metro Queda cerca Al cable Y como que bueno Hay muchas cosas por hacer acá En parte este Parque es divino La gente es como súper respetuosa Te dan el espacio Y todo muy bonito Bueno esperamos que les haya gustado Nuestro video Chao chao